Hola, soy Mercedes y vivo en la calle Barrameda desde Temecasez, hace 56 años. Y para mí la Semana Santa es lo más bonito que hay. Cuando llega el Jueves Santo es para mí un día muy especial, porque vienen todas mis familias a ver a la Virgen de la Esperanza pasar por mi puerta. Este año estoy sola, pero yo cuando sea a las 5 de la tarde me voy a poner mi balcón, a esperarla como si viniera, aunque sea en mi imaginación, para pedirle que se acabe esta epidemia. Y yo me quedo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!